Estamos aquí en la celebración de nuestro séptimo aniversario de la feria alimentaria donde se dan citas las compañías y los dueños de supermercados donde las compañías nos ofrecen a buenos precios sus productos y se hace ese interlace comercial de manera que nos sentimos muy contentos de la participación masiva de cada una de las compañías y de cada uno de los miembros que han venido a participar con nosotros hoy aquí. Estamos presentándole a todos los dueños de supermercados, todos los gerentes, todos los bodegueros cuáles son los nuevos productos que están entrando al mercado dónde pueden conseguir las mejores ofertas para sus productos y el rol mío es trabajar con nuestro presidente Rudy Fuertes y nuestro board de directiva para poder traer las mejores ofertas a toda nuestra membresía. Nosotros nos sentimos con una gran obligación de apoyar no solamente a la NC pero también apoyar a todos los comerciantes que están representados a través de la NC ya que han sido a través de los años grandes empujadores y apoyadores de la marca de Goji. Para nosotros es un privilegio estar aquí, tenemos ya un tiempito trabajando con los supermercados independientemente y esta es una manera de nosotros poder enforzar la relación apoyando el trade show. Aparte del compromiso es nuestra misión estar en una posición de poder darle para atrás a la comunidad, educar a la comunidad sobre los productos que ofrecemos y estando en un evento como hoy es una extensión del apoyo y la educación que estamos brindando. Para nosotros es apoyar a la NSA, apoyar a los vendedores, apoyar a nuestros supermercados, toda la comunidad dominicana, toda la comunidad hispana y presentarles nuestra nueva línea de productos y la que ya tenemos. La asociación tiene 26 años, cuenta con sobre 400 supermercados aquí en el noroeste y en la Florida, donde tenemos el Florida Chapter con otros 70 supermercados en manos de dominicanos, la mayoría somos dominicanos. Verdaderamente tenemos varios proyectos, iniciativas y proyectos sociales. ¡Gracias!